El presidente de la sociedad peruana de Derecho El presidente del comité consultivo de la revista Justo Medio Abogado Estudió en la Universidad de Hardware, Oxford y ESADE en España Así que tenemos una persona con un amplio recorrido Y nos quiere tratar el tema de la negociación empresarial Hoy tan de boga y con tanto muchacho, tanta gente joven, emprendedora Que está tratando de abrir ese camino y otro que ya se ha logrado abrir En fin, él nos podrá decir esto de qué se trata Como ustedes ya conocen el programa, es un programa auspiciado por la Universidad de las Peruanas Y los invitados son los llamados a aclarar, digamos, aspectos que la gente conoce por lo regular Y es un programa muy por encima, pero hay que llegar al fondo de las cosas Porque cuando se ponen a conversar se dan cuenta que tienen agunas Que no conocen bien el problema Entonces el invitado es acá la estrella Le cedo la palabra al doctor Flint Muchas gracias El tema de la negociación empresarial es un tema apasionante Y lo primero que no es un tema de especialistas, no es un tema de un grupo pequeño Todos negociamos todo el tiempo Negociamos con nuestra pareja Si vamos al cine o al teatro Negociamos si hoy día nos vamos al fútbol o nos quedamos estudiando Negociamos si hoy día voy a vender el auto, en qué precio Todos los días estamos negociando Lo que pasa es que la mayoría de la gente negocia mal ¿Y por qué negocia mal? Porque no sigue una serie de reglas básicas Y entonces el conflicto escala fuera de proporción Y termina, en vez de poder resolverlo en forma inteligente De respeto mutuo y en forma creativa Termina escalando a vamos a ir al abogado, vamos a demandar Vamos a ver cómo es un arbitraje Y entonces la gente entra en un costo casi, como podríamos decir Cuando uno entra a juicio, la maldición gitana La maldición gitana decía que tengas muchos juicios aunque los ganes Porque al final del día la mente comienza a estar solamente metida en el juicio Los costos Y uno dice, pero cómo llegué acá Cómo se me enredó todo esto Y eso es por falta de preparación 80% del éxito de cualquier negociación es antes de sentarse a la mesa De ahí que el concepto de que vamos a ver qué nos dicen Nos vamos allá y ahí vemos, eso no existe en la negociación Uno tiene que estar preparado antes Ahora, ¿qué significa? Ya en los años 77, 76, 77 Comenzó una línea de trabajo de la Universidad de Harvard Y la Universidad de Michigan En la cual dijeron Puede ser que el conflicto se administre mejor que contar historias No se trata que unos embajadores nos cuenten de sus anécdotas personales Sino si puede haber una ciencia del conflicto Y se creó el Conflict Management Una ciencia del conflicto Para estudiar dónde habían las distorsiones y el mal manejo Que hacía que la gente terminara muy mal Desde Roger Fisher Que yo tuve la suerte de trabajar 10 años con la gente de Harvard Y hasta David Luck, Jim Sebenius Grandes autores han trabajado Pero ¿por qué es mucho más importante? Porque en el Perú, de cada 10 personas 8 van a terminar siendo empresarios Y van a lograr lo que puedan bien negociar Cuando negocian mal Pese a que tengan la razón, no funciona Voy a dar un ejemplo práctico Yo estuve en Puerto Maldonado Hace un par de semanas Entonces, yo hablaba con 600 empresarios 600 pequeños empresarios Que habían construido un lindo mercado De 10.000 metros Y les explicaba Les decía, miren, la unión hace la fuerza Cuando ustedes como pequeños emprendedores Compran y venden Y tienen un pequeño kiosco Un local chiquito Ustedes no van a poder competir con Totus No van a poder competir con Sodimac No van a poder competir con Plaza Bea Porque ellos compran en volumen Su capacidad de negociación es muy grande Y la negociación va a determinar los descuentos Si nosotros vamos a Wong Y yo te doy un ejemplo Vamos a Wong y tomamos una manzana Tomo la manzana y la muerdo Me acerco a la caja y le digo Quisiera negociar el precio de la manzana Me van a ver como loco Es decir, el precio es fijo Usted además ya está consumiendo la manzana Tiene que pagarla Ya está mordida Ya está mordida Entonces, mi capacidad de negociación Parece que no es negociable Ahora voy a dar un segundo ejemplo Yo me acerco y pido por el administrador Del Wong Del Ovalo Gutiérrez La manzana que baja Y le digo lo siguiente Quiero comprarte todas las manzanas De la tienda Todas Ahora el precio es negociable Si yo voy a Lang Y le digo Quiero viajar a Cusco Dame una rebaja Me dice No señor Para que usted pase O no viaje Pero si le voy a fletar el avión Sí Entonces ¿Qué nos enseña esto? Que todo es negociable Entonces me dice No, todo no es negociable Hay cosas de ética Que no es negociable Los valores no son negociables Bueno, yo doy un ejemplo Vamos a raptar a tu hija Que es un delito Y luego te pido una suma por ella Una recompensa Una recompensa Entonces Si no me pagas la mato Entonces resulta que esto Que también dirías Si también es negociación Porque tenemos que negociar Con delincuentes Para poder recuperarla A veces le digo a algunas señoras Cuando tomo el ejemplo Imagínate que te secuestran Y piden un rescate Y de repente tu marido dice Quédatela Y uno resulta que ahora Hay que pagarle Para que se devuelvan ¿No? Entonces la negociación Es algo que la tenemos Todo el tiempo Entonces cuáles son Los criterios básicos Que tenemos que tener Siempre presentes En primer lugar Separar la persona Del problema Una cosa es La relación de simpatía Antipatía O empatía Que podamos tener Pero la persona Pero la persona No es el problema Lo que pasa es No puedo tratar con él Porque es una persona Intolerante Es una persona Obstusa Es una persona cerrada Bueno Hay que respetar La persona como es Y atacar duro Con el problema Suave con la gente ¿Qué hacen las mayores Las mayores personas? Son duras con la gente Son muy suaves Con el problema Porque la forma De prepararse Es tener alternativas Venir con soluciones Es el que lleva El control Es el que ha pensado ¿Qué me dirá él? Entonces ¿Cuál es el rol Más importante Que hay que descubrir? El rol del abogado Del diablo ¿Quién es el abogado Del diablo? Bueno El abogado del diablo Es una institución Creada por la iglesia católica Para De confianza El abogado del diablo Es una persona De confianza Posiblemente un cardenal Un obispo Que tiene que Combatir la beatificación Mostrando si hay Enfermedades Histerias Entonces ¿Cómo me preparo? Yo no me preparo Sabiendo más de lo mío Yo me preparo Con todas las preguntas Y objeciones Que me podrían hacer Y entonces Tengo un compañero Junto cerca a mí Que me va a hacer Actúa de contrario Dame todo lo que El otro me podría decir Y yo voy a tener Las respuestas listas Esa es la forma De prepararse O sea Separar la persona Del problema En América Latina Y sobre todo en Perú Tenemos el otro problema ¿Cuál es el hecho? Que Muchas veces La gente te dice Te pido esto Y tú sabes Que yo no podría engañarte Tú sabes Que yo soy tu amigo Entonces también Nos están manipulando O sea Separar la persona Del problema Segundo criterio Importante es Hay que buscar Intereses No posiciones ¿Qué es una posición? Lo que tú dices Lo que dices Es posición Pero por qué Dices lo que dices Es el interés No interesa La posición Interesa Por qué dices Lo que dices Si me dices Yo necesito Tanto dinero Puede ser Porque lo que quieres Es que te reconozca En tu trabajo No tengo el dinero Pero voy a reconocértelo O de alguna forma Entonces buscar Lo que está detrás De por qué la gente Hace lo que hace Y después Evidentemente Hay que buscar Soluciones Para ambos Muchas veces Yo digo Pido tal cosa Pero es inviable Entonces Le voy a dar un ejemplo Kissinger El famoso Canciller americano Se reúne con el presidente Sadat Y dice ¿Qué cosa quieren ustedes Los egipcios? Nosotros queremos Lo siguiente Queremos que Israel Se retira Sin ahí Queremos que Israel No sea un estado hebreo Queremos que vuelvan Todos los palestinos Queremos que le paguen Todas las indemnizaciones Desde el año 45 Por tantos miles De millones de euros Queremos que sea Parte de la comunidad árabe Entonces Kissinger Se sonríe Y le dice Presidente Sadat Si usted fuera Golda Meier La primer ministro israelí ¿Usted se levantaría En el Neset En el parlamento israelí ¿Daría ese discurso? No Me matan Entonces uno Cuando se sienta No puedes proponer algo Que no sea vendible Que lo maten Que lo maten Entonces yo tengo que decir Algo que con la forma Que lo estoy presentando Él queda bien parado Y se puede hacer Y se puede hacer El otro concepto importante Es el hecho de Trabajar Con criterios objetivos Más complicado Porque ¿Qué es un criterio objetivo? Es evitar decir Yo te pido esto Porque me da la gana Si yo tengo Una división y partición Porque el criterio objetivo Es que todo copropietario Sea de tema De una herencia O que lo hemos comprado Tenemos el derecho De pedir nuestra parte Por lo tanto El otro no puede decir No me parece ¿Cómo no te parece? La ley me faculta El criterio objetivo Es que puedo pedir División y partición Y si yo vengo Manejando las cosas Tengo que rendir cuenta Porque tú has venido Manejando por todo Esos son criterios objetivos Es un tema Que me da la gana a mí Y si no lo haces Te van a mostrar Con claridad ¿Cuánto vale mi casa? Bueno, no sé Para mí vale un montón Está bien Será para ti Pero como yo la quiero destruir Porque voy a hacer un edificio Yo tengo que darte Un criterio objetivo De valor de venta No porque tú Sufriste mucho Decorándola con cuadros Muy lindo Eso no tiene ningún sentido Entonces la gente Ahora estoy en una operación De un banco Muy grande Se sientan Y yo te ofrezco 35 millones de dólares Y el banco dice No Porque yo le he metido Al banco Más de 100 Perdón Pero es mala deuda Eso es costo hundido Ya lo perdiste Hoy el valor es tanto Podía haber subido Como en el Perú de hoy En la época de Velasco Bajaron Hoy día Venezuela No vale nada Entonces nosotros tenemos Que las propiedades también Suben y bajan No dependiendo de nosotros Pero esos son los criterios Objetivos de venta Y finalmente Lo más importante De negociaciones ¿Cuál es la meta De una negociación? Cerrar No, falso La meta de una negociación No es cerrar La meta de una negociación Es cerrar Superando La alternativa Que tengas fuera Por eso no es cierto Que más vale un mal arreglo Que un buen juicio Falso Hay tres cosas Que uno debe tener en cuenta En negociaciones Primero El orden de los factores Si altera el producto Si yo convenzo Primero al banco de crédito Y luego al banco continental Te puedo garantizar Que el banco financiero Y el banco de comercio Van a aceptar Pero no al revés No al revés Segundo El hábito Si hace al monje Gran parte De la mensaje Que damos En negociaciones Es el lenguaje no verbal Hoy día me reía yo No me reía Porque creo que es trágico Pero había psicólogos Analizando el lenguaje no verbal Del expresidente Toledo Y decían Mira como miente Mira como Porque nosotros 80% De lo que comunicamos Es lenguaje no verbal O sea Si uno entra En una reunión Y vamos a un banco O estamos acá Y yo aparezco Con pelo largo Y con hojotas Y con poncho Y yo se equivoco O sea ¿Qué haces acá? ¿Ese es un catedrático? ¿Ese es una persona de negocios? No puede ser No vende Entonces nosotros Tenemos diferentes roles Es parte de la primera impresión Perdón ¿Eso es un catedrático? No? Gracias por ver el video.